Éxito, suerte, échale muchas ganas, tú sabes que eres bueno. Nosotros somos Alex, Usman y creo que a Udendi. Vamos al Distrito Federal, a nuestra primera rueda de prensa con la disquera y la representación aquí con el Juan Gris. Un saludo a todos de Monterrey, Nuevo León, que nos vayan en nuestra primera vez. Debo estar en las representaciones. ¡Gunial! 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 ¡Gunial!